Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Melissa, yo soy de los Estados Unidos y me mudé aquí en Colombia ya hace un año y medio. Me mudé porque en el año, al fin del año 2018, yo empecé a estudiar el español, pues desde cero. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, como que yo quería mejorar mi español y conocer otro país, yo me mudé aquí. Antes de que llegué aquí en Colombia, yo había viajado mucho, o sea, yo había visitado a Japón, a Italia, a Islandia, a unos países así. Me di cuenta muy temprano en mis viajes de que cuando una persona está viajando, tiene que enfrentarse con cosas muy nuevas. Y por un lado, eso es algo muy bonito, pues obviamente. ¡Vamos a Dios! Pero por el otro lado, es algo que te da un poquito de shock. Lo mismo me pasó cuando llegué aquí en Colombia. Desde la comida, hasta la forma de hacerle a la gente, había mucho momento en lo que yo estaba en shock. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero después de mucho tiempo aquí, y yo sé que un año y medio no es tanto tiempo, pero es más tiempo que he pasado en cualquier otro lugar. Me di cuenta que ya tengo unos hábitos gracias a mi tiempo aquí en Colombia. Entonces, yo creo que sería genial hacer un video de unos hábitos que ya tengo, que antes eran cosas que me provocaban un shock. En los Estados Unidos, aparte de la ciudad de Nueva York y otras ciudades más o menos grandes, la mayoría de las casas tienen una secadora. Y ojo pues ahí, porque también sabes que tenemos el precio más alto de la universidad que todo el mundo. También tenemos más casos del coronavirus que todo el mundo. Y más que todo, tenemos un gusano en una peluca actuándose como presidente. Entonces, pues no es un paraíso, listo. Pero sí, normalmente tenemos en la secadora. Entonces, en mi vida antes, cuando llovía, para mí era algo para relajarme. O sea, como yo podía estar en la cama pensando que, ay, qué rico, está lloviendo, yo puedo tomarme una siesta. Bien, nada más. Aquí, pues las cosas son un poquito diferentes. ¡Má! ¡Se largó el agua! ¡Cierra el patio! ¡Está lloviendo! ¡Cierra el patio, amor! El desayuno en los Estados Unidos es muy variable. Hay casas en las que la gente le gusta comer una manzanita, unas frutas, un avenazo. Pero normalmente cambiamos lo que estamos comiendo de cada vez en cuando. Entonces, de pronto un día es huevo, de pronto otro día es pan tostado. Entonces, nosotros nos gusta mucho tener como una variedad. Pero me di cuenta muy pronto aquí en Colombia que normalmente hay una cosa que es para el desayuno y esa cosa no cambia. Hola, amor, buenos días. Amor, ¿quieres desayunar una arepita? Bueno, amor, lo que sea. Buenos días, Anmelie. ¿Vas a desayunar con arepita? Bueno, está bien. Buenos días, mi amor. Amor, ¿quieres una arepita? Dos. Amor, ¿sería posible que podiéramos comer algo diferente? Pues yo no sé, como panquil, o waffles, o pan tostado. Yo no sé, incluso como huevos solitos. ¿Sería posible? No, bebé. Solo arepita. ¡No! 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 Listo, amor, está bien. Ok. Buenos días, Melisa. ¿Qué quieres desayunar? De hecho, yo estaba pensando como que tengo mucha hambre. Yo estaba pensando que una arepita miti-miti con huevo de olgao y de pronto otra con aguacate. Y si no está muy caliente, un vaso pues de agua, ponle tibio, por favor. Ah, güey, ¿no? Obviamente tenemos muchos tipos de clima en los Estados Unidos. Pero en la parte de donde se echó, hace muchísimo frío. O sea, digamos, seis meses sin parar. Entonces, pues yo estaba muy acostumbradita a un clima frío. Entonces, ya cuando llegué aquí, yo pensé como, ay, qué clima tan caliente, qué clima que hace tanto calor. Pero ya, las cosas han cambiado. Amor. 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 Amor, está haciendo muchísimo frío, ¿no? Ah, bueno, yo voy solo. Como que todavía estoy en el proceso de aprender español, no lo he dicho a mi familia que ya más o menos entiendo y hablo. Entonces, literalmente, mi familia no se da cuenta de que yo paso todos mis días aquí, en la casa de mi novio, hablando en español. Y nadie en la casa habla inglés. Por eso, ya de vez en cuando, el español se mete en conversaciones que estoy teniendo en inglés con mi papá. Y él se confunde mucho y no entiende con quién está hablando. Aaron, it's not ringing. It's ringing, it's ringing, it's ringing, it's ringing. ¿Qué? ¿Qué? Hola, honey, ¿cómo estás? ¿Qué? 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 I've been trying to call you, eh? Ah, sorry, dad. You haven't answered the phone. Sorry, sorry, I've been busy. What's up? Oh, I just wanted to call you and tell you how things have been going, you know. Okay, tell me, what's been up? Oh, yeah. So, I went to the store the other day, and when I got to the store, you know, I wanted to buy a six-pack. I got to the store, everything's closed. Did you know they were going to close everything? No. And then the coronavirus. I didn't know. I didn't know. So, I had to go all the way back home, and now I'm drinking water, right? Oh, wait, no. What? Oh, sorry, dad, sorry. No, I was listening, I was listening, yeah, I was listening. Uh-huh, I think you cut out. Yeah, maybe, maybe I cut out, sorry. Sorry. Yeah, so your grandma called, and she wanted to know if we'd be getting together over the Zoom this weekend. I'm not sure what that is, but I just wanted to check. Yeah, I think that might work, I don't know. I'm busy, pero, um, it... What? Honey, I think you're cutting out, eh? Sorry, dad, no, no, no. Yeah, no, I'm listening, yeah, we can totally do it. Yeah, it works, it's fine. Okay, okay. Uh, well, I got to get going. Oh, okay, dad. They're showing replays of the game, so I don't want to miss it, you know? Yeah, yeah, of course, dad. But I love you, honey, and I'll give you a call later, okay? I love you, dad. Okay, I love you, too. Okay. What? Sorry, dad, sorry. No, I love you. I don't know, I think there's a hacker. Gotta go. Okay, dad. Bye. 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 Así son los hábitos que ya tengo gracias a mi tiempo aquí en Colombia. Si tenías un video que te gustaría ver de mí, me dices ahí abajo en los comentarios. También dame un like, suscríbete, comparte el video con las tías, con la familia en el WhatsApp, y pues disfrútenlo. Bye. Y sígueme en la red. Y sígueme en la red. Sí, claro, sígueme en todo. Sígueme como en la fila, en el mercado, pues.